Los Ídolos del Pueblo Guayamao Y esto es para toda la banda solidera En México y la Unión Americana Vaya para el barrio bravo de Tepico A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta gozar A Marisol le gusta bailar Ese ritmo singular Ese ritmo de la cumbia A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta gozar A Marisol le gusta bailar Ese ritmo singular Ese ritmo de la cumbia Ese ritmo de la cumbia A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta gozar A Marisol le gusta bailar Ese ritmo singular Ese ritmo de la cumbia Grupo Guayamao Grupo Guayamao Grupo Guayamao Grupo Guayamao A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta gozar A Marisol le gusta bailar Ese ritmo singular Ese ritmo de la cumbia A Marisol le gusta bailar 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 Ese ritmo singular Ese ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve gozando Ay que bonita se ve bailando 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 Ay que bonita se ve gozando A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar, este ritmo singular, este ritmo de la cumbia La auténtica descarga soltera Grupo Guayabao Grupo Guayabao